Hola amigos del canal Random, en esta ocasión vamos a contaros la historia que inspiró a la película de la huérfana y también otra historia que usó la película para justificarse, la historia de Barbora Skarlova. Estamos en la República Checa, una pareja estaba vigilando a su bebé a través de una cámara y por el monitor, en lugar de ver a su hijo en la cuna, vieron a un niño encadenado dentro de una jaula, con lo que parece que al conectar el monitor de la cámara de vigilancia, captaron la señal de los vecinos y quien estaba dentro de la jaula era Ondrej, de 8 años. Con Ondrej vivía su madre y su tía, Clara y Katerina Mawerova, también su hermano Jakub, de 10 años y por último una chica de 13 años a la que habían adoptado de nombre Anika. Tras ver lo de la jaula, la pareja llamó a la policía y al llegar, encontraron en un sótano a Ondrej y Jakub encerrados y Anika pidiendo ayuda. Las hermanas Mawerova fueron arrestadas y cuando la policía intentó hablar con Anika, ésta había desaparecido del hospital a la que la llevaron para examinarla. Tras investigar, descubrieron que Anika no tenía 13 años, sino 33, pero aparentaba ser más joven a causa de su enfermedad, hipopituitarismo, que hace que la glándula hipófisis no produzca las suficientes hormonas para el crecimiento, con lo que Anika no crecería bastante y su aspecto sería el de una niña. Además, su verdadero nombre era Barbora Escarlova. No queda ahí la cosa, ya que resulta que Barbora estaba involucrada en una secta conocida con el nombre del movimiento Grial, en el cual se buscaba el conocimiento propio del mundo y de Dios. Se dice que en ella se practicaba el incesto y el canibalismo como si esto fuera una película de Brown Turn. El líder de la secta era conocido por el nombre de El Doctor y contactaba con Barbora a través de mensajes de texto. Barbora conoció a Clara cuando ésta estudiaba pedagogía, además se acababa de divorciar. La pequeña treintañera le dijo que se había escapado de un centro de menores donde la maltrataban, y convenció a Clara para poder vivir con ellas. Una vez dentro de la casa, aprovechó que ambas hermanas sufrían esquizofrenia y que estaban continuamente medicadas, con lo que resultó fácil convencerlas para que se unieran a la secta. Además, se dice que las hermanas creían que eran Juana de Arco, con lo que estaban bastante cucú. Una vez dentro del movimiento Grial, las hermanas pensaban que la llegada de Anika era un milagro del destino, que había llegado a sus vidas para iluminarlas y guiarlas hacia la salvación. El doctor les mandaba instrucciones para realizar una serie de rituales sobre los pequeños Ondrej y Jakub, o eso era lo que decía Anika, ya que estaba celosa de los dos niños, con lo que ordenó construir una jaula para encerrarlos y obligó a las hermanas a cometer muchas atrocidades, entre las cuales les dejaban días sin comer, los bañaban con agua helada, les quemaban con cigarrillos e incluso se dice que les cortaron parte de su carne para comérsela cruda. El líder de la secta, conocido como el doctor, envió a un par de personas al hospital donde estaba Barbora para que pudiera escapar. Además, le dieron un pasaporte con una identidad falsa, en la cual, en lugar de ser una chica con el nombre de Anika, ahora sería un chico noruego llamado Adam. Para aparentar esta nueva identidad se rapó la cabeza y usó una faja para disimular los pechotes, así que volvió a engañar a otra familia y la apuntaron en un colegio, pero los profesores se dieron cuenta de que su comportamiento no era normal y contactaron con los servicios sociales, pero Adam desapareció. Con lo que difundieron su foto para encontrarlo, y gracias al Interpol, vieron que Adam era en realidad Barbora Escarlova. No tardaron mucho en localizarla al norte de Noruega y la deportaron a la República Checa, ya que allí se la buscaba por abuso infantil. En 2008, una vez en su país, al bajar del avión, lo hizo abrazando un oso de peluche, tratando de darle continuidad a su mentira de ser menor. Las hermanas Mauerova fueron condenadas, Clara a 12 años y Katerina a 10. A Barbora solamente le echaron 5 años, ya que no fue quien cometió estas atrocidades contra los niños, pero si fue la mente pensante. A pesar de todo, nunca cumplió la condena, ya que apeló y logró salir en libertad en el año 2011, momento en el que Barbora desapareció para siempre y nadie sabe dónde se encuentra. Algunos apuntan a que el tal doctor ordenó eliminarla por toda la información que salió a la luz por su pertenencia a la secta del movimiento Grial. Otros dicen que está con ellos, pero a día de hoy es como si se la hubiera tragado la tierra. En 2009 se estrenaría la película de la huérfana, un año después del arresto de Barbora, aprovechando el misterio y el morbo en torno a esta historia de la treintañera que se hizo pasar por una niña. Pero, ¿y si os dijéramos que tras la película de 2009 ocurrió una historia muy similar? La historia de Natalia Grace. Christine y Michael Barnett eran un matrimonio que decidió adoptar en 2010 a una niña proveniente de Ucrania en un orfanato de Florida. Por aquel entonces, Natalia tenía 6 años, o eso les dijeron en el centro de acogida. Porque cuando Christine la bañó, se dio cuenta de que tenía vello público, según relató ella. La pareja contactó con una amiga suya ucraniana para que se comunicara con la supuesta niña y les dijera cuál era su verdadera edad. Pero resulta que la chica no entendía nada, con lo que sospechaban que tampoco era ucraniana. Por el motivo que fuera se quedaron con Natalia, ¿será que perdieron el ticket para devolverla? Y según los Barnett, la chica comenzó a amenazarlos con matarlos. De hecho, declararon que la pillaron intentando envenenar el café de Christine, y que Natalia la arrastró hacia una valla eléctrica. También, dijeron que ponía chinchetas en las escaleras para que se pincharan en los pies. Y ya de remate, sus padres se despertaron una noche y vieron a Natalia junto a su cama con un cuchillo, como si pretendiera apuñalarles. Y sus padres se preguntaban, ¿y ahora cómo nos libramos de esta loca? Los Barnett consiguieron que un juez cambiara la edad legal de Natalia, indicando que realmente tenía 22 años, con lo que al ser mayor de edad, ya no dependería de sus padres adoptivos y le buscaron un apartamento para que viviera sola. Para que el juez decretara esta nueva edad, los Barnett presentaron varios estudios médicos que eran de dudosa credibilidad, pero que finalmente fueron aceptados como válidos. Ana Gabá es la madre biológica de Natalia, y como tal, dijo que su hija nació en el año 2003. El juez declaró que Natalia tenía 22 años en 2012, pero si la niña realmente nació en 2003, solamente tenía 9 años, con lo que la familia Barnett habría abandonado a una menor dependiente de ellos. Así que por este motivo demandaron a los Barnett en 2019. Pero Michael fue declarado inocente, y la demanda contra Christine fue desestimada. La pareja se separó, y empezaron a culparse el uno al otro. Como por ejemplo, cuando Michael dijo que su mujer golpeaba a Natalia, y la castigaba mirando a la pared durante horas, para que confesara su verdadera edad, y le hablara de su pasado. A día de hoy, Natalia vive con otra familia, ya que volvió a ser adoptada, y sus nuevos padres han declarado que no han visto que Natalia presente ningún comportamiento extraño. Lo cual pone muy en duda todo lo que afirmaron los Barnett, y que posiblemente hayan estado influenciados por la historia de Barbora Escarlova, y sobre todo la película de la huérfana, ya que muchas de las situaciones que se relataron eran muy parecidas a las de la película. Finalmente se demostró que Natalia no había mentido sobre su edad, y que todo había sido una gran mentira de Christine, que quería librarse de ella con la excusa de que no era una niña, sino una mujer de 22 años. También la internaron en un psiquiátrico, pero los médicos vieron que no había ningún motivo para que Natalia estuviera allí, ya que la consideraban normal. Más tarde, los padres le buscaron otro apartamento, que estaba en un barrio peligroso, y Christine se marchó a Canadá, dejando a su ex marido Michael como única persona responsable de Natalia, ya que la chica tenía una serie de discapacidades. A su enanismo, había que sumarle que padecía displasia espondiloepifisaria congénita. El motivo de todo este maltrato se debe a que el mayor de la familia, Jacob, era un genio, y Christine se jactaba de que todo era gracias a ella, e incluso escribió un libro con el que ganó más de medio millón de dólares. Así que quería superar el éxito de Jacob, con lo que para ello adoptó a Natalia para demostrar que también podría convertir en un genio a alguien con discapacidad, pero evidentemente no lo consiguió y luego intentó deshacerse de ella. En definitiva, Natalia era una niña, y no era ningún tipo de psicópata que quisiera matar a los demás. Si os interesa saber más de esta historia, hay una serie en HBO donde se nos cuenta todo lo ocurrido durante dos temporadas, con el nombre de The Curious Case of Natalia Grace. Aunque se ha confirmado una tercera temporada, donde se supone que en la actualidad Natalia es malvada, lo cual parece más clickbait que otra cosa o quieren estirar esta historia. Y ahora, unas cuantas curiosidades de la película de la huérfana. Para el papel de la huérfana se buscaba una actriz rubia, pero Isabel Furman sorprendió durante su audición y se quedó con el papel. Además, durante la prueba, llevó un vestido antiguo y cintas alrededor de sus muñecas y cuello. El cartel de la película buscaba provocar cierto malestar, ya que el rostro de Esther es totalmente simétrico, ya que la mitad de su rostro se reflejó con este objetivo. Isabel Furman se interesó por aprender a tejer, ya que en los descansos veía a Vera Farmiga tejiendo. En un borrador anterior, se describía con más detalle el pasado de Esther, tratando de explicar el motivo por el que ella quería seducir a los padres adoptivos. De hecho, la escena donde intenta seducir al padre iba a ser más larga y controvertida, pero fue recortada. Esta película recibió muchas quejas principalmente por agencias de adopción y organizaciones de acogida, sobre todo en las que los niños adoptados provenían de Europa del Este. Por cierto, ¿pensáis que una historia como esta podría convertirse en real? ¿Que una treintañera puede hacerse pasar por una niña y cargarse a todo el mundo? Dejadnos vuestros comentarios random. Fin.